Hola amados hermanos y hermanas, seamos bendecidos y bendecidas, seamos bienaventurados y bienaventuradas. El día de hoy, amados hermanos y hermanas, estaremos abordando el tema vinculado con el apoyo de las fuerzas espirituales. Número 1. Quiero comentarles que normalmente, algunos amados hermanos y hermanas, me han dicho que se encuentran atravesando por una situación que necesitan superar. Quiero decirles que, en este caso, el día de hoy, estaremos abordando con el desarrollo de un tema muy importante con el apoyo de la Yesod. La Yesod que representa para nosotros lo vinculado a ese conocimiento universal, esa experiencia de conocimiento ya orientado hacia la comprensión universal. Es por ello, amados hermanos, que les comentaré un poco lo que fue un sueño de un amado hermano que me hacía referencia recientemente. El amado hermano soñó que se vio junto con una tía y allí ellos estaban de alguna manera jugando y realizando chistes. También se vio el amado hermano vestido con un atuendo muy formal entrando a una fiesta de gala con su mamá. Su mamá se encontraba feliz de estar allí en esa fiesta. Así que, amados hermanos y hermanas, ¿cuál era la proyección e interpretación de ese sueño para ese día? El amado hermano, ya que para él lo más importante era su relación laboral, iba a tener un éxito bastante rotundo. Porque para él ver a su mamá feliz representaba en su interior algo muy importante. Así también, amados hermanos y hermanas, recientemente un amado hermano me comentaba que de alguna manera me agradecía pues este intercambio de mensajes de apoyo espiritual que hemos venido desarrollando. Y entonces, yo le digo que gracias y seamos bendecidos por la Madre Celestial. La Madre Celestial está con nosotros para darnos sus bendiciones cada día. Son bendiciones para la evolución del alma y de las personas hacia la era plateada de la humanidad. La era plateada de la humanidad sabemos, amados hermanos y hermanas, que fue anunciado por la Madre Celestial. Y tiene vinculación, precisamente, con el tema de hoy, que es la Yesot. Y tiene vinculación con el aspecto del crecimiento de la humanidad, pero ya orientado hacia la era espacial. Es decir, la comprensión de lo ilimitado y la comprensión de la abundancia ilimitada. Entonces, la amada hermana me responde, en este caso el amado hermano me contesta, necesito en estos momentos ser bendecido. Entonces, le contesto, si, la Madre Celestial, en este momento, se encuentra enviándote bendiciones desde lo alto en los cielos, para darte fuerza y guiarte en el sendero de la vida terrenal. Y así puedas también evolucionar, tomado de la mano, conjuntamente con la Madre Celestial. El amado hermano me contesta, me encuentro en un estado de vacío existencial. Yo le respondo, la Madre Celestial te dice que quiere para ti la fuerza existencial. Por eso, te está enviando desde lo alto, con su gran voluntad, hacia ti, bendiciones en forma de haz de luz, para que sientas también felicidad de existir, amado hermano. El amado hermano me contesta, gracias, acepto las bendiciones desde lo más profundo de mi ser. Yo le respondo, la Madre Celestial te dice, que ella extiende sus brazos hacia ti, para darte su luz de bendiciones, para que sientas con cada haz de luz, felicidad de existencia, esperanza de vida. Y también, ahorita, abre sus brazos para abrazarte y decirte que ella está contigo, para apoyarte en tu camino, amado hermano, para que puedas sentir que con su abrazo, tus cargas se aligeran, como si flotaran en el aire, amado hermano. El amado hermano contesta, amén. Bueno, amados hermanos, vemos como definitivamente para cada ser, para cada persona que desee venir al encuentro con lo sublime, con el conocimiento, inclusive con su fuerza interior, hay una fuerza espiritual para darle apoyo. Inclusive, amados hermanos y hermanas, hay causas que pueden ser apoyadas por distintas fuerzas espirituales que vienen a converger en torno a una causa principal. La causa principal, en este momento, está orientada, pues, a la creación del ascenso dimensional, la creación de la evolución espiritual en cada persona. Mucha gente me dice, necesito asistir a una iglesia. Yo le digo, no, sencillamente, tú eres la iglesia. Ahora, que con la práctica, la persona es la iglesia. ¿Por qué? Porque, como dice la palabra Namasté, lo cual implica que en cada ser, incluyendo un elefante, incluyendo un león, un tigre, en un perro, yo iría más allá, inclusive un insecto, hay un aspecto de divinidad infinita, la cual se ve expresada en el interior de cada ser. Así pues, como un cigarrón puede traer un mensaje del mundo espiritual, también, amados hermanos, una mariposa puede traernos una noticia que se sabe en el mundo espiritual y que todavía uno en el mundo terrenal no la conoce. Entonces, para lo vinculado al desarrollo de la iglesia, la iglesia es la infinitud en la persona. Ahora, que esa infinitud es compartida y a partir de más de dos personas, cuando se reúnen en oración o escuchando estos mensajes de palabras de bendición y de apoyo de las fuerzas de sedes espirituales, entonces, allí, por supuesto, nos encontramos que tenemos un mayor poder. ¿Por qué? Porque sencillamente hay una mayor comprensión, el diálogo, amados hermanos, trae la comprensión y, por supuesto, el estudio independiente de cada uno de esos seres que se interrelacionan alrededor de estos conocimientos, eso va a traer un discernimiento y ese discernimiento a su vez traerá consigo lo vinculado a una realidad y el desarrollo y la transformación de una realidad. Por eso, amados hermanos y hermanas, cuando hablamos del apoyo de las fuerzas espirituales, número uno, estamos haciendo referencia a la carta de la torre porque cuando hay algo que está mal por ejemplo, este amado hermano que dice que necesita apoyo espiritual cuando hay algo que está mal entonces eso representa la torre entonces viene del cielo un rayo que es la divinidad y dice esto está mal pero vengo a transformarlo inclusive la caída significa transformación porque a partir de la caída viene un renacimiento, amados hermanos entonces vemos como las fuerzas espirituales definitivamente están operando cada día más fuertemente para apoyarnos en nuestro desarrollo evolutivo que debe ir orientado precisamente a esa conciencia galáctica que ha venido expresada por una fuerza espiritual muy importante como lo es la madre celestial la cual en este momento amados hermanos nos bendice con su mano nos da su protección y el gesto que en este momento nos resalta la madre celestial es son mis hijos y están cuidados por mí así que amados hermanos y hermanos seamos bendecidos bajo la guía y la protección de la madre celestial la cual como siempre nos da sus bendiciones celestiales en forma de estrellas plateadas también la madre celestial amados hermanos abre su brazo y los extiende hacia nosotros para decirnos que ella nos recibe en su camino y nos bendice en su camino de bendiciones bueno amados hermanos y hermanas este fue el mensaje de apoyo de las fuerzas espirituales número uno agradecemos a Dios su bendición infinita agradecemos a Dios por la infinitud espacial galáctica que nos ha dado agradecemos a Dios el día de hoy por las bendiciones de existir en este planeta tierra por el sustento que nos da cada día y agradecemos a Dios también por la esperanza de vida la bendición de ser bendecido y la bendición de recibir palabras de bendición también madre celestial te damos las gracias porque sabemos que desde lo alto miras nuestros pasos lo cual es un aliento muy importante para seguir en la obra de bendición que estamos realizando recuerden amados hermanos y hermanos este fue el mensaje al apoyo de las fuerzas espirituales uno si desean apoyar esta intención positiva pueden por supuesto de alguna manera solicitarnos consultas ponencias cursos o también si desean continuar dando su aporte personal a esta causa pueden realizar sus donaciones a comportamiento arroba hotmail.com seamos bendecidos y bienaventurados